Amables televidentes Amables televidentes Amables televidentes municipal pida más espacios, mejores posiciones. Lo que sí es un hecho, lo que sí es un hecho que a raíz de la aparición de la juventud marcianista, esta campaña del PRI aquí en el municipio que había lucido demasiado gris, pues aparentemente ahora ya está tomando un poco más de color, ya se ve mayor, pues de alguna manera entusiasmo en las caminatas, en los eventos, porque pues esos jóvenes están prendiendo bastante en la campaña, por lo menos se ve más, están haciendo mayor presencia en esta campaña política al gobierno municipal y eso le ha dado cierto realce a las actividades proselitistas de la candidata. Pero aquí hay una cuestión, Eduardo, a la gente se le puede mentir, a estos muchachos se les ve en Chanchén, se les ve en Cobá, se les ve en Acumal, se les ve en Tulum, son los mismos, pues bueno, pues para eso fue creada la juventud marcianista. Así es, vamos a ver la nota y regresamos. A las seis y media de la tarde de ayer domingo, la Asociación Civil Juventud Marcianista, compuesta por más de mil quinientos jóvenes, rindieron protesta en las instalaciones del domo deportivo de Tulum. Su principal objetivo serán las labores altruistas, pero sobre todo luchar para que sean tomados en cuenta y puedan ser partícipes de espacios políticos. El invitado de honor y socio honorario de esta agrupación fue precisamente el presidente municipal Marciano Azul Camal, de quien por su buena labor política a los jóvenes optaron por llamar a su asociación Juventud Marcianista. En el evento que se llevó a cabo en el domo deportivo y donde el edil tomó la protesta a los directivos de Juventud Marcianista, se dijo que la participación de los jóvenes en la política es muy importante, ya que tiene como fin crear espacios donde sean tomados en cuenta las opiniones y sugerencias. Asimismo, sus proyectos sean desarrollados y sobre todo que les den la oportunidad de crecer políticamente, adquiriendo experiencia y madurez al lado de los que ya llevan un largo camino recorrido. Bueno amigos, informativo Tulum, no se pudo apreciar esa nota de la que platicábamos hace un momento, pero bueno, ya entrando en materia del tema político, el tema electoral en el noveno municipio, donde pues las cosas ya van tomando mayor forma en materia política, las campañas aparentemente ya van pues de alguna manera despegando, pues resulta que Alonso Ventre Cifri, quien es candidato de la Megalianza Todos con Quintana Roo, integrada aquí en el noveno municipio por el PAN, el partido de la Revolución Democrática, el PRD y el PT y Convergencia, ha propuesto y lo hizo de manera por escrito al diecro, lo solicitó, el que pueda haber un debate con su oponente, en este caso es Edith Mendoza Pino, un debate político y espera que antes del 10 de junio el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo le pueda responder si es viable o no realizarlo. Veamos la nota. En el noveno municipio, las campañas políticas en pos de la presidencia municipal aumentan el ritmo, pues la candidata de la Alianza, Quintana Roo Avanza, la coalición del PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, dio a conocer un cambio de estrategia para fomentar las caminatas, acompañada de seguidores que dice Edith Mendoza Pino, darán más vistosidad y entusiasmo a su campaña, hasta ahora regida por reuniones y visitas domiciliarias. Totalmente, lo que yo quiero es que vuelva la seguridad al partido, de que tenemos candidatos buscando el voto puerta en puerta y que regresaremos, agradecerles después el 4 de julio, porque vamos a ganar. La intención real es buscar el voto puerta por puerta, pero es un buen síntoma para mí de la aceptación, el que la gente esté saliendo y nos acompañe a caminar. A Edith Mendoza Pino le acompañan alrededor de 200 simpatizantes, la mayoría del recién formado grupo Juventud Marcianista, y en el recorrido de hoy circuló la colonia Croc, de la cabecera municipal. Por su parte, el candidato de la mega alianza Todos con Quintana Roo, Alonso Ventresifri, que representa a los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional Convergencia y del Trabajo, hoy continuó con visitas domiciliarias de bajo perfil que, sin embargo, asegura han sido muy efectivas por el contacto humano con cada poblador, pero además dio a conocer que ha hecho el trámite oficial ante el Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo para solicitar formalmente un debate con su contrincante. Hemos presentado formalmente ante el YECRO la solicitud de debate con la candidata Edith Mendoza. Lo hicimos por escrito, como pueden ver ustedes, traemos ya el recibo del Instituto Electoral de Quintana Roo y solo esperaremos que acepte la señora o que el YECRO nos dé la respuesta. Lo importante de un debate no es cómo se dé, sino manejar las ideas y las propuestas, que sean claras y que sean en beneficio de la sociedad. En el equipo de Edith Mendoza Pino, aún no se han pronunciado por el deseo de un debate. Sí, bueno, el PRI inmediatamente en Itarna y de Perezoso contestó a través de su presidente del Comité Directivo Municipal aquí en Tulum, Pablo Zip, que, bueno, ellos estarían dispuestos a realizar un debate siempre y cuando se dé en un marco de respeto, de tolerancia entre los dos candidatos, pero que tendría que ser notificado por el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, es decir, que sea el mediador, que sea el referí en el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo. Mira, siempre y cuando se haga a través del YECRO, sí es viable y nosotros estamos muy de acuerdo con el presidente del partido y ella, nuestra candidata Edith Mendoza Pino, pero vuelvo a repetir, a través de la legalidad, a través de una convocatoria de parte de YECRO y estamos a la mejor disposición de llevar a efecto ese debate. Qué bueno, muy buenas intenciones, sin embargo, esto tiene que ser ratificado por el PRI por escrito, porque, pues bueno, lo que nos puedan decir a través de las cámaras y demás no implica necesariamente un compromiso a menos que no sea escrito, pero otra cuestión, ¿qué le parece a usted también opinar? ¿Está usted de acuerdo o no con que haya un debate en Tulum y por qué? Mándanos sus comentarios, ahí están apareciendo en este momento en pantalla los correos electrónicos a donde usted pueda votar si está de acuerdo o no de que se realice un debate. Y en la próxima emisión de Informativo Tulum ya les daremos los resultados de qué es lo que la gente pide, porque pues es importante también saber la opinión de los ciudadanos y es importante sobre todo para los candidatos que conozcan qué es lo que quiere la ciudadanía, el sentir de la ciudadanía, porque recuerden, van a gobernar para los ciudadanos. Más que candidatos, Eduardo, también, pues, comentarios a raíz de que esto surge por los ciudadanos, quieren, o sea, le quisieran saber si realmente sí o no va a aceptar la candidata del PRI verde y panal ese debate, porque al final de cuentas la ciudadanía quiere saber sobre la propuesta de cada candidato, sobre su proyecto de gobierno, quieren saber el resultado de un debate y de ahí quizás puedan decidir por qué, por la mejor opción. Y fíjate que además, además otra cuestión aquí muy importante, a partir del día 4, el 4 de junio, pues ya del 4 de junio al 4 de julio ya es un mes, es un mes lo que resta prácticamente de campañas y hasta el momento, tanto de un lado como del otro, ambos candidatos han manifestado que en su momento van a presentar un programa de gobierno, pero hasta el día de hoy por escrito no lo han presentado y también estamos esperando a que lo puedan hacer, porque pues bueno, han hecho muchísimas promesas, también dijeron que iban a firmar con un notario cada una de las promesas que estuvieran haciendo, pero hasta el día de hoy lo que sí es un hecho es que ninguno de los dos ha presentado por escrito su programa de gobierno, por lo menos qué propuestas tienen de aquí a si son favorecidos evidentemente por la mayoría de la votación el próximo 4 de junio. Pues amables televidentes, ustedes han visto la nota y comentarios, vámonos a comerciales porque ya estamos en la recta final de nuestro informativo Tulum que le transmitimos semana a semana. Vámonos a comerciales y regresando les traemos las notas principales. No se olvide, usted está en canal 30 y también canal 25, recuerde por cable sistema Tulum y también por cable más.